Que tiene forma como proyecto institucional debe llevar unos 7, 8 años. Más allá de que la estudiantina es un clásico del colegio. En los primeros años siempre tuvo un lugar especial. El día del estudiante, la semana del estudiante. Desde que el padre fundó la escuela, ya en el primer año cuando era un aula solo, con los primeros chicos, ya tenía un lugar especial. Y con el paso del tiempo fue cobrando distintas formas. Antes se trataba de viajes que se hacían en cajas de camioneta, en camión, a Fortín Mercedes, al viñedo. Después fue tomando la forma de los cursos en distintas chacras de la colonia, con una reunión central en una chacra o en un club. Después tuvo un tiempo en donde se dejó de hacer por distintas razones, muchas veces por razones de seguridad, porque se dispersaba mucho. Y hace unos años retomó, primero con la posibilidad de una obra de teatro en el día de la fiesta de la primavera. Se le fueron añadiendo cosas, espacios dentro del mismo evento y tomó la forma que tiene estos días. Y como te decía, es proyecto de la escuela y este año lo estamos haciendo en el día de hoy porque lo tuvimos que postergar por las razones ya conocidas. El tema de la partida del padre hizo que dejáramos de lado todo tipo de reunión durante el mes de septiembre y les debíamos y nos debíamos este espacio para retomar el camino que tiene que tomar la escuela. Así que lo estamos celebrando en el día de hoy. ¿Cómo es el desarrollo de la estudiantina? ¿Quiénes se encargan de organizarla? ¿Y cómo se eligen las diferentes temáticas que se llevan a cabo? El desarrollo se hace con la organización de cuarto año. Ya quedó establecido así y hay algunos docentes, un par de docentes que tienen principalmente la responsabilidad principal y van sumando profesores o gente que esté dispuesta a colaborar. Hoy yo casualmente charlaba con los chicos la idea de dar gracias a la mañana por reunirnos en esta estudiantina y que es un evento o una actividad más de la escuela como tantas otras. Nosotros tratamos de llevar los distintos actos que tiene durante el año la escuela con docentes, chicos, padres que estén dispuestos en ese momento a dar una mano. Pero la organización, para ir directamente a tu pregunta, parte desde cuarto año y ellos son los organizadores y después se van sumando juegos o actividades que propone cada curso. Hay un número central que es el de quinto, que ya en el día de hoy comienza con su despedida, entonces es un número central todos los años y ya a partir de ahora como que la escuela toma el color de la despedida de ellos en los distintos actos que tenemos.